Creo que puedes ayudar a poner un poquito en peras y manzanas. Porque veo que te emputa muchísimo este tema de pues es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pues es que el pedo está en estudiar y en la falta de educación. ¿Cuál es específicamente el privilegio que tú y yo tenemos como blancos? ¿Por qué específicamente tú y yo no podemos usar la palabra me discriminaron? Que es algo que en un inicio yo no entendía. Y un día me lo pudieron poner con peras y manzanas. Y dije, claro, ahora lo entiendo. Cuando alguien se burla de mi costumbre blanca, posición como blanco, eso es un rechazo, no es una discriminación. Es una burla, es otra cosa. ¿Por qué tenemos un beneficio? ¿En qué consiste este beneficio? ¿Y cómo poderle hacer notar a la gente que es privilegiada? Y poder tener consideración por el que no es privilegiado. Mira, hay muchas cosas, güey. Y la verdad es que concuerdo contigo que es uno de los temas más sensibles que hay. Te doy un ejemplo. Lo que pasa es que venimos de una estructura que se llama humanista. La estructura humanista viene después de la época del Renacimiento. Y es esta idea de, ah, superamos la teología. Ahora somos modernos. Somos hombres de ciencia. El ser humano es el centro de la lógica. Vamos a fundar todas las instituciones, todas las organizaciones, todas las estructuras de poder con el humano en el centro. Se hacen los derechos humanos. Los derechos humanos es, oye, somos todos iguales. Entonces, nacimos todos iguales. Somos creación del mismo Dios. Entonces, todos tenemos derecho a las mismas cosas, ¿no? Se hace la Declaración de los Derechos Humanos. Y como a las dos semanas, y no es madreada, una mujer francesa dice, oye, ¿sabes qué? Pues digo, pues yo no puedo votar. Yo no puedo pararme en diferentes lugares. Yo no puedo tener una propiedad en mi nombre. Voy a escribir los derechos de la mujer. La cuelgan. Literal. La cuelgan en plaza pública. Entonces, pasa el tiempo, y después un filósofo en Haití hace el Derecho Universales de los Negros. Como diciendo, oye, pues están con madre tus derechos humanos, pero pues a nosotros nos siguen tratando como mercancía. Porque en la lógica del humanismo, el esclavo y la mujer... Perdón, ¿qué año estamos hablando? Uy, güey. Después del Renacimiento. Lo que pasa es que son movimientos históricos que tienen muchos años de diferencia, ¿no? Pero pues estamos hablando desde el Renacimiento para acá. Ah, pues bastante tiempo arrastrándola. Y arrastrando un gran cague. Pero ¿por qué menciono esto específicamente? Toda la lógica del humanismo es que todos somos iguales. Pero la gran mentira del humanismo es que la lógica... Los derechos humanos son para el hombre blanco heterosexual con propiedad. Si no eres hombre blanco heterosexual con propiedad, no tienes acceso a todos los derechos. Esa es la gran, gran diferencia. Que de ahí te podrías ir a discriminar a cada grupo de subalternos. Las mujeres, los negros, los niños, los ancianos, los discapacitados. Cada grupo de subalternos sufre o no tiene acceso a algo que el humano universal, hombre blanco heterosexual con propiedad patriarcal, es el que tiene acceso a todos los derechos. Él sí es el hombre universal. Los demás, híjole, es que si eres hombre, pero tu cultura está bien pendeja, entonces no puedes votar. O de que, ay, es que si eres humano, pero menstruas una vez al mes y tienes ataques histéricos, entonces no eres razonable. Entonces no tienes uso de razón, entonces no puedes votar. Eres hombre, pero caes fuera de lo neurotípico, eres neurodiverso, ya sea en el espectro de la locura o el espectro autista, entonces no te puedo confiar responsabilidades, entonces no tienes todos los derechos que un humano. Entonces siempre ha existido como esta hipocresía de decir que existe una serie de derechos humanos que aplican para todos, pero siempre hay excusas para decir, ah, es que tú no eres neurotípico, ah, es que tú eres discapacitado, ah, es que tú eres viejo, es que tú eres mujer, es que tú eres negro. Y a todos esos los van dejando como de fuera. Y te das cuenta que realmente los únicos que tienen acceso a todos los derechos universales, a los que son tratados calladamente como el hombre, el hombre, ¿no? El que es tratado como el hombre es el hombre blanco, heterosexual, que tiene propiedad patriarcal. Entonces ese es el problema. Y a lo largo de la historia, lo que te das cuenta, y aquí hay un gran libro, ¿no? El de Capital en el siglo XXI de Piketty, que dice que el retorno de inversión de los pasivos es mayor que el crecimiento de la economía misma. ¿Eso qué quiere decir? O sea, toda la premisa del libro en una frase. Si tienes dinero, vas a crecer más rápido que la economía. O sea, el que tiene dinero crece más rápido su patrimonio que el propio crecimiento de la economía. Entonces, tener pasivos, ser rico es la mejor manera de ser más rico. Simplemente puesto. Entonces, los beneficios se acumulan. A través del tiempo, la sociedad entera creció deforme, güey. Pero deforme. O sea, no nos vayamos tan lejos. Las mujeres tienen menos de 100 años de votar. Los negros tienen menos de 100 años de poder sentarse en la misma sala de cine que los blancos. O sea, esto es súper reciente. Y ahora resulta que la gente no quiere entender que, oye, pues claramente hay toda una construcción cultural de por qué a ti te tratan diferente. Pues qué cabrón, venimos de historia. Y aparte, el idioma entero, el idioma tiene algo bien interesante. Cada palabra se le llama imagen verbal. La imagen verbal de una palabra tiene dos lados de la moneda. Un significado y un significante. El significado es el que todos compartimos. El significante es una cadena histórica que se remonta hasta el inicio de los tiempos de por qué una palabra se usa en un contexto. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, y ahorita te explico por qué estoy usando esto de la palabra. Yo te digo, Rich es valiente como un león. Y todos aquí van a entender valiente como un león. Ah, ok, valiente como un león. Pero a lo mejor él piensa, ah, no, pues ser valiente como un león es un pendejo porque es un cabrón que se expone a dificultades que no se debería exponer. Y yo pienso valiente como un león y pienso en la película El Rey León y digo, ah, este güey es un chingón. Entonces, el significado es el mismo. El significante no. Cuando usamos todas las palabras con terminación masculina, cuando determinamos algunas jerarquías de poder, toda la estructura del lenguaje arrastra años de desigualdad de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, ah, es que el tema del discurso de género es una pendejada. O sea, es una pendejada decir todes o ellas o amigues. O sea, es de que, ay, güey, ¿por qué pendejada no sirve para nada? Es que tú no te das cuenta. El lenguaje es como un virus. O sea, las palabras arrastran siglos de historia de desigualdad. Y es una mamada. Es bien difícil. Pero poco a poco nos vamos a tener que ir haciendo la idea de que para deshacernos de muchas de estas desigualdades estructurales, tenemos que hacer cambios en políticas públicas, quitarle el lugar universal al hombre blanco patriarcal heterosexual y poco a poco ir haciendo cambios en la manera como percibimos la diferencia de los otros. Porque justo, ya ni siquiera, deja tú, hacer este catch up de decir, y mi frase favorita es, soy humano y nada humano me es ajeno. Es una de mis frases favoritas de filosofía. Que realmente lo que dice es que no hay nada que alguien humano pueda hacer que me pudiera sorprender, ofender o sacar de juicio. ¿Por qué? Porque lo que determina realmente la universalidad del hombre, del humano, es todo lo que expresa. Todo lo que puede expresar cabe dentro de la universalidad del hombre. No debería de haber esta distinción de que, ah, no, es que si tu cultura es islámica, tú no encajas dentro de lo que yo considero como moral. Ah, es que si tu manera de ser eficiente es diferente a la mía, yo no te respeto los derechos. O sea, ahorita tenemos que hacer un proceso muy cabrón de catch up, de volver a integrar a todos, al mismo grupo, de es que la universalidad del humano es mucho más grande de lo que tenemos pensado. Porque después de esto viene realmente el movimiento todavía más complicado. Que es decir, el humano en el centro de la lógica es una pendejada. El humano es un ingrediente más dentro de la lógica del globo, del mundo. Y por ponernos a nosotros en el centro, la estamos cagando con la naturaleza. Entonces, deja tú que tenemos un déficit de estos grupos de subalternos que todos quedaron como excluidos. Sino que ahorita es tan urgente que hagamos una evolución de esta lógica que ya deberíamos de estar listos para superarlas. O sea, ya estamos en un momento histórico donde ya estamos hablando de transhumanismo, posthumanismo, ¿sabes? O sea, antropocentrismo. O sea, que son temas mucho más complejos, pero ni siquiera estamos ahí. O sea, todavía discriminamos por raza, color, por clase, por género, por identificación. O sea, ¿cómo vamos a hacer el paso a decir el ser humano no es el centro de la tierra si todavía discriminamos a la gente por sus preferencias sexuales, güey? O sea, eso es lo que está muy cabrón de la situación.